Me puedes pedir lo que sea, que robe un segundo de una luna llena Me puedes pedir lo que sea, que huyamos sin rumbo, que nadie nos vea Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte que deje de amar o alejarte de mí Nada que no sea quererte, cuidarte o temerte, queriéndote así Me puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti Me puedes pedir lo que sea, que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea, que mienta contigo aunque nadie nos vea Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte que deje de amar o alejarte de mí Nada que me pidas dejarte que deje de amar o alejarte de mí Nada que no sea quererte, cuidado tenerte, queriéndote así Puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti Pero nunca me pidas dejarte que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte, cuidado tenerte, queriéndote así Nada que no sea quererte, cuidado tenerte, queriéndote así Nada que pueda perderte, no vuelvo a perderte, no estar aquí Puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti Puedo decir lo que sea junto a ti Puedes pedir lo que sea junto a ti Gracias.